Y hoy les voy a explicar para qué sirven las velas doradas y plateadas, porque luego me escriben y me dicen, ¿qué puedo hacer con una vela dorada? ¿O qué voy a hacer con la plateada? ¿Será que una vela plateada me puede ayudar para el amor o me puede ayudar para encontrar trabajo? Aquí les voy a decir qué pueden trabajar con cada una de ellas. Aquí tengo dos, una plateada y una dorada. Si en su país la encuentran, porque luego me escriben y me dicen, oye Angie, en mi país es muy difícil encontrar velas de colores, solo encontramos blancas. Ustedes pueden pintar esa vela. Por ejemplo, aquí sería, tengo polvo dorado, pueden agarrar y con polvito dorado le pueden poner. Si tienen diamantina, también le pueden poner. Que no tienen diamantina y no tienen polvo dorado, pueden recortar un papelito, pero que no sea papel aluminio, un papelito blanco lo pueden iluminar o pintar con un marcador de ese color y sobre ese van a poner la vela de cada una de las colores que ustedes vayan a trabajar. Siempre ya les he dicho, hay que personalizar las velas porque tienen que tener nuestra energía y una intención. Con una pluma, la pluma que sea para que se marque bien, porque la pluma se desliza muy fácil en la acera, le van a escribir su nombre completito aquí alrededor y lo van bajando así, pero que quede lo más pegado hacia arriba para que se consuma por completo. Una vela dorada nos puede ayudar para todo lo que tiene que ver con éxito, con prosperidad. Si quieren, por ejemplo, vender una casa, si tienen ahí algún problema de alguna herencia que no se soluciona o algo legal que está ahí atorado de cosas de dinero, una vela dorada nos ayuda mucho. Y una vela plateada nos ayuda para todo lo interno. Una vela dorada la ponemos con la energía del sol, que sería de día. Una vela plateada la prendemos en la noche con la energía de la luna para todo lo que tiene que ver interno. Entonces, si estamos nosotros pasando por algún momento en donde tenemos desequilibrio en ambas partes, vamos a ocupar las dos. Ya saben, si no tienen, ponen dos blancas y abajo un circulito de algo dorado y algo plateado y sobre esa base van a poner la vela, porque entonces van a visualizar que esa energía es la que les está ayudando a contactar con eso que ustedes desean. A la vela de color plateada le pueden poner debajo de su nombre todo lo que ustedes quieran que llegue a su vida de cosas internas, que puede ser amor, sanación, salud física, mental, espiritual, lo que ustedes deseen. Y a esta que le van a poner éxito, prosperidad, fortuna, buenos negocios, buenos proyectos, logros, viajes, no sé, lo que ustedes quieran. Ya que hayan escrito lo que ustedes quieran en cada vela, ya saben, le ponen saliva a su dedo, saliva a todo y la encienden en un plato que sea nuevo, que sea redondo, que simboliza ese ciclo nuevo que ustedes inician. Si ustedes ya tienen algún plato que es en el que han estado ocupando para hacer sus hechizos y rituales para pedir, en ese lo pueden hacer. Si tienen un caldero, en ese también lo pueden hacer. Y ya saben, nunca van a prenderla de aquí y con esto la van a pegar. La van a calentar de abajo y la van a pegar. Primero van a poner la vela de color dorado, que va a ser la de la parte externa. Y ya que esté bien, bien pegadita, van a poner la vela de color plateado. La del dinero y la de la fortuna vendría del lado izquierdo y esta sería del lado derecho. Y esta la van a poner, pero pegadita a la otra, porque nosotros necesitamos que las dos partes se complementen y estén equilibradas. Entonces la van a calentar, igual aquí, y la van a poner lo más, más pegadita que puedan. A ver cómo se va consumiendo. A lo mejor las dos se consumen al mismo tiempo, van parejitas. A lo mejor primero se consume una, luego la otra. No se preocupen. Lo importante es cómo las encienden. Y luego las van a encender. Ahí van a encenderlas al revés. Primero van a encender la plateada y después van a encender la dorada. Y ustedes van a juntar sus manos y van a visualizar eso que ustedes desean. Van a pedir que esta energía crezca, que eso que ustedes desean llegue a su vida. Si se llega a apagar, la vuelven a encender para que se consuma lo más, más que se pueda. No dejen que se apague. Si por ejemplo ustedes las prendieron y tuvieron que salir, cuando regresen las vuelven a prender. Déjenlas en un lugar en donde no se vaya a quemar nada para que no las apaguen. Y así las van a dejar y en el plato no van a poner nada. Como son velas muy delgaditas, se van a consumir casi por completo. Entonces, bueno, hagan sus velas, pidan ese equilibrio que ustedes necesitan. Siempre es importante la parte física, la parte espiritual y también la parte externa. Entonces, siempre tenemos que tener ese equilibrio. Si ven que de repente alguna no está tan larga la llama, bueno, levántenle un poco el pabilo para que crezca. Y eso que ustedes desean llegue a ustedes. Siempre es importante cuando prendan sus velas hacerlo con ganas, con fe, con confianza de que eso que ustedes están pidiendo se va a realizar, se va a equilibrar y va a llegar. Nunca prendan velas o hagan hechizos cuando ustedes están enojados o estén sumamente tristes. Traten de elevar la vibración primero para que esas velas tengan una energía mucho más bonita. Gracias a todos por sus mensajes. Gracias por sus comentarios. De verdad los quiero, los quiero muchísimo. Que tengan un día maravilloso.